buenas a todos chicos y chicas y hoy en este vídeo en este juego y en este gameplay vamos a llevar las dos parte 9 si no me equivoco parte 9 y me encanta el juego me gusta me gusta 3 es como la parte 2 de un flash 1 pero no es la continuación vale no es la continuación el protagonista ha cambiado el que en el 1 ha muerto murió y estoy en un pasillo negro si no me gustan estos pasillos no me gustan para nada me escondo nadie cámara que no funciona otra vez y estoy otra vez en la escuela muy bien otra vez la misma taquilla pilas la puerta en cara está cerrada la puerta otra vez está cerrada mejor dicho la puerta también me quedo mucho atascado me quiero siempre atascar en estas situaciones y ahora abrir no pues que tengo que hacer tío madre me va aquí uuuh bueno malo no aquí eh joder pues no sé no 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 joder 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 recargar la pila recargar la cámara ojo como he dicho antes cámara con pila nunca he visto muy bien no sé por qué haces esto bueno de momento no me hace tanto miedo no me hace tanto miedo no no porque me quiero atascar en estas situaciones si ves un tonto en la escuela ehhh haciendo pasillo a pasillo soy yo Pero, ¿qué? No, no entiendo. Espera un momento. ¡Tonta viene! Oh, Dios. ¡Sí! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Son humanos? ¿Qué? Sí. ¡Hala, mierda! Eso no me esperaba, ¿eh? ¡No te llego en el jardín! Ah, vale. Y de repente estoy en una casa. Antes estaba en una escuela. Y ahora en una casa. Creo que voy a morir. No, no. ¡Levanta! Tío. No, no, no. No, no, no. Madre mía. No, no. No, no, no. Lo que maldito es este. Lo que maldito es este. Lo que maldito es este. Para de pegarme tío, loco para aquí, no no, demasiado, demasiado tonto él, no, no, demasiado tonto, que ya es decir Vale, ahora sé dónde tengo que ir, eso ya es hackle, eso ya es muy, muy tencho No viene aquí, no, demasiado grande No, no viene, mira, sí viene Vamos, corre Vamos 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 Vamos, rápido Otra vez el mismo sitio que antes El capítulo pasado O no sé Me he muerto Me murió, si, yo pensaba que era una cinemática, una cinemática aposta, pero no, me he muerto Aquí, muy bien Pasa Siempre seguirá el saco de ti Verde, vale Otro está Muy bien, otro Un precio de uno Pero Tío Aquí hay dos Muy bien Dos ¿Viene o qué? A ver que me pilla Sí, sí, sí vos Sí, sí sí viene Si, viene Y aquí me he muerto Debo que entrar en esta puerta A cerrar Vale Sí, es así que te, es así Muy bien Muy bien Esa si. Y bueno, eso sea todo. La parte nueve. Si, no me equivoco. Si, la parte nueve. Si, la parte nueve. Bueno, pues, pues nada. Adiós, suscríbete. Ponte el comentario. Comparte el comentario. Y eso es la parte nueve. Optimamente la parte diez. Y está el capítulo treinta seis. Que es el. Parte final. El último. Mierda. Y me pilla. Bueno. Adiós. Quiero a la ciudad blanca.